Con nosotros a la arquitecta Bárbara Rosen, que es directora general de derechos de acceso a la ciudad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Fue directora general de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, integró el Consejo Plan Urbano Ambiental del Gobierno porteño, fue directora general de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación y miembro de la Dirección General de Proyectos Especiales de ANSES y hoy es candidata a Vice-Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como le va la arquitecta. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, agradecidos a vos que nos acompañás hoy en Pateando Barrios y creo que vos pateas barrios en campaña, ¿no es cierto? Exactamente, en campaña y antes también, porque como bien decía, yo estoy en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y justamente, bueno, lo que hacemos es atender los reclamos cotidianos de los vecinos y vecinas de la ciudad que se quejan permanentemente de injusticia, ¿no? De tantas situaciones de injusticia que hay en la ciudad, con cómo está el polio urbanístico que va generando disrupciones en distintos barrios, cómo hay que reinvertir en los lugares que se necesitan. O sea, justamente antes de arrancar con la campaña estuve trabajando con un lugar de constitución que ahí sí hay que llevar al Estado presente, situaciones de inseguridad, de desinversión, de narcomenudeo, de metalera. Esos son los lugares en donde nosotros tenemos que conducir la construcción de la ciudad y dejar de, de alguna manera, desestimar, tratar de que no se sigan construyendo viviendas que son reservas de valor y que no resuelven el problema de la vivienda, ¿no? Porque un poco lo que está pasando hoy en la ciudad es que hay un sistema como de especulación inmobiliaria y es el que termina siendo que la ciudad sea cada vez más desigual y justamente termina dificultando el acceso a los alquileres. Está íntimamente relacionado una cosa con la otra. A mí me gusta explicar que en una ciudad justamente hay que debatir el uso del suelo. Porque si uno no debate los temas de fondo, después decís, pero ¿por qué está pasando que hay tanta vivienda en Airbnb y los alquileres se dolazaron y no podemos conseguir una vivienda? Es como se discute el uso del suelo en la ciudad. Y ahí es donde el Estado tiene que estar presente justamente para regular el Airbnb e intentar que la vivienda sea un derecho y no un activo financiero porque altera la lógica de cómo se tiene que construir esta ciudad. Seguro. Contanos un poco cómo ves el tema, cuáles serían los límites que se puede poner a esta modificación de las regulaciones de zonas en Cava por el gobierno de Rodolfo Milareta, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar participativamente con los vecinos de todos los barrios. La construcción de la ciudad en democracia es con participación ciudadana y profesional. No tiene que ser hecho en una oficina técnica. Justamente la riqueza es la participación. De hecho, hay ya siete proyectos presentados por distintos barrios, Sacariza, Villa Ortusta, Villa del Parque, Ando en Constitución, Núñez, colegiales, en donde lo que tienen es de alguna manera bajar a algunas alturas, proteger áreas ambientales, que se respeten las identidades de los barrios. El código que tenemos actual, lo que supone es como un código de sustituciones, es como desmoler y que se construya en altura. Y eso genera muchas disrupciones en los barrios sin tener en cuenta la historia de cada barrio, cómo son sus servicios, cómo es su identidad. Nosotros tenemos que conducir eso y regularlo. Y además no permitir las excepciones al código. El gobierno lo que está haciendo ha encontrado la figura del convenio urbanístico. Es una figura que la han tergiversado. Porque en realidad es una figura que lo que se supone que es cuando vos tenés una necesidad de bien común y vos no lo tenés contemplado en el código. Y han tergiversado eso para aprobar, para ofrecerle a las grandes desarrolladoras que presenten proyectos y aprobarles normas por fuera del código general. Eso está mal, eso es una excepción, eso es que era inseguridad jurídica. Nosotros lo que tenemos que tener en una ciudad son reglas claras. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Y acá lo que está pasando es que si vos tenés que a la ciudad del lobby te permiten aprobar cosas que en realidad no se pueden hacer. Como por ejemplo también el proyecto de Costa Salguero. Están proponiendo privatizar tierras públicas para hacer un negocio inmobiliario de lujo en donde lo que corresponde es recuperarlas con un par que son tierras públicas. Lo que hay que entender es que en las tierras públicas tienen que haber proyectos de uso público. Para eso están las parcelas privadas, para los proyectos privados. Esa mezcla que hay ahora de que todo se puede, de que todo se conversa y se consigue, genera mucha inseguridad. No está bueno para la construcción de la ciudad, no está bueno para los vecinos y vecinas y tampoco está bueno hasta para la profesión, porque han desvirtuado el rol de los arquitectos. Nosotros fuimos formados para construir ciudad, para mejorar la calidad de vida y de alguna manera buscan a veces a la profesión para justificar cosas que no están bien. Así que, bueno, justamente ese es el motivo por el cual se conformó el colectivo de arquitectas, para tratar de recuperar el sentido social de nuestra profesión y alertar sobre determinadas cosas que no pueden seguir ocurriendo en la ciudad, como la venta de las tierras públicas, por ejemplo. Eso, todo el mundo tiene que entender que lo que es público es de todo y que el gobierno de la ciudad no puede venderlo. Seguro, seguro. Eso es fundamental. ¿Y cómo el proyecto este de Costa Salguero y toda la zona ribereña, cómo se protege y cuál es el impacto ambiental también que tiene esto? En este momento está judicializado porque obviamente que hubo presentación de un amparo, la justicia nos dio la razón en la primera instancia, también la Cámara nos dio la razón. Está trabada en el Tribunal Superior de Justicia. Realmente lo que hay que dejar es que eso no es un predio sobre la costa, eso es el borde de la ciudad de Buenos Aires, es la costa de la ciudad, es mucho más que un terreno y que hay que pensarlo de manera integral. De hecho, tanto el Plan Estratégico y el montón de organizaciones que venimos trabajando recomponer la relación de la ciudad con el río, también incluso en su visión metropolitana, con la provincia de Buenos Aires. El impacto ambiental es fundamental, es entender que pasamos una pandemia y que tenemos que incorporar la dimensión ambiental cuando proyectamos la ciudad. Cuando uno proyecta lo que hace es ver a futuro, y justamente cuando uno piensa en términos humanos tiene que pensar en que lo que está haciendo hoy impacta en las generaciones futuras. ¿Cómo vamos a construir la ciudad que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, dentro de los 50 a 60 años? Nosotros tenemos que cambiar esa lógica y empezar, yo lo digo, ecologizar la vida urbana para que se entiende que hay que tratar de recomponer un poco lo que es el incremento de las áreas verdes, naturales, y justamente recomponer la costa del río. Somos una ciudad riveneña que no tiene relación con su costa. Sí, tal cual. Es nuestro horizonte, es nuestra mejor geografía, y lo que hacen es proponerla para negocios privados, que yo digo, son proyectos para determinados privilegiados, ¿no? Porque obviamente es una barrera física y simbólica. Justamente es un lugar que tenemos que recuperar como expansión de la ciudad, su mejor horizonte. Claro, es para que el río lo vean algunos, nada más. Exactamente, exactamente, es el mejor paisaje. Y yo creo que cuando uno piensa en la ciudad, nosotros tenemos justamente en el día de diciembre, Andro hizo la presentación de los primeros 100 días de gobierno con un montón de medidas urgentes que tienen que ver con la vivienda, con frenar este tipo de estribuciones, con el tema de las vacantes, de los turnos en los hospitales. Nosotros tenemos proyectos para los primeros 100 días, proyectos para los 4 años de gestión, y también para dejar un legado, porque incorporar la mirada ambiental en la construcción de la ciudad es el legado que tenemos que dejar. No se puede negar el cambio climático. Es algo que nos afecta a todos y que tenemos que trabajar. Tiene gestión en las políticas públicas en la ciudad, que tiene una gran responsabilidad respecto a cómo se construye, cómo se vive, cómo se construyen las ciudades, y asumir el compromiso de la sustentabilidad, tiene que ser un compromiso político. Bárbara, hay dos temas fundamentales. Uno es el subte, el negocio del subte, y el otro es la seguridad, que hace poco estuvo el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri. ¿Qué propuestas tienen para la seguridad y para el subterráneo? Porque el macrismo incisió un tanto en los subtes que no se presentó un proyecto de agrandar la línea azul. Está pendiente el cumplimiento de la ley 670. Justamente nosotros sí nos comprometemos a iniciar lo que son los estudios de factibilidad para poder completar la línea F, la G y la I, que están pendientes. No se ha hecho un subte. También es importante poner en marcha un plan de desinvestización para que las personas que trabajan y transitan no se enfermen. O sea, es que hubo dos presupuestos en el 2020 y en el 2021 que tenían previsto el reemplazo de las formaciones de la línea B, que eran las que están más comprometidas, y no se hizo nada. Nosotros sí nos comprometemos a que es un tema importante, que se está trabajando con los trabajadores del subte, y que eso hay que resolverlo. Las condiciones de salubridad en el trabajo son fundamentales. También presentar un plan de obras para que el 100% de las instituciones sea accesible. Hoy creo que en las 90, creo que solo 36, tienen accesibilidad para personas con vida reducida, y si no, no puedes viajar en subte. Es el transporte que tenemos que promover y justamente mejorar la accesibilidad es fundamental. Y respecto al tema de la seguridad que me planteabas, hay que trabajar en la seducción. El sistema de la inseguridad y de la delincuencia nos afecta a todos. Es fundamental. Obviamente que, como planteaba ya Leandro, vamos a trabajar en que este 100% de la ciudad municipal que haya más efectivos de la policía en los lugares más calientes, donde el mapa del delito demuestra que hay que reforjar la seguridad. Pero además de las medidas concretas en la emergencia, hay que trabajar en cuáles son las causas de por qué está pasando esto. Y tiene que ver con la desigualdad. Y que tiene que ver con cómo se construye la ciudad. Por eso uno tiene que abordar la emergencia y también la planificación a largo plazo. Porque obviamente que es inadmisible lo que está pasando hoy, que no podamos sentirnos seguros en la calle, ¿no? La seguridad es un derecho y es un derecho que tiene que garantizar el Estado. Bárbara, ¿cómo ves vos en campaña que estos temas impactan sobre la gente? ¿Notás compromiso, desinterés? ¿Cómo ves al ciudadano porteño frente, por ejemplo, al tema ambiental y al tema del río? Sí, sí. La dimensión ambiental tomó relevancia justamente en la pandemia, cuando todos nos dimos cuenta que la única manera de estar sano y estar seguros en ese sentido era yendo a los espacios verdes, a los espacios comunes. Vos crees que hay mucha gente en la ciudad que no tiene la posibilidad de irse a otro lado, de tomarse vacaciones tampoco, y que su único contacto con la naturaleza son los parques y las plazas. Hay una demanda genuina de incrementar las áreas verdes de la ciudad en todos los barrios. Santa Rita no tiene una plaza. Comuna 5 es el que tiene menos espacios verdes de la ciudad. Nosotros tenemos que tratar de garantizar que todo lo público tenga grandeza, ¿no? Los espacios públicos, la salud pública, la educación pública. Creo que es una demanda justamente, ¿no? El acceso a la vivienda y el tener lugares de calidad, espacios verdes. Entonces, muchas veces, yo que tomo reclamos en la defensoría, ahí por momentos yo digo, es cuando tenés intereses contra los puestos. Tenés el que festeja el cumpleaños en el parque y el que quiere hacer la actividad de gimnasia y el que quiere contemplar y se trichocan. Y bueno, que todo eso se resuelve con más espacios verdes. Pues que hay una demanda genuina de tener estudios que, además de tener el beneficio ambiental y físico, es humano, es donde nosotros compartimos, construimos nuestra identidad colectiva, nos encontramos con amigos. La calidad de una ciudad depende en gran medida de la calidad de sus espacios públicos. Ese es el desafío justamente de las grandes ciudades. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, mucha suerte. Pasó la arquitecta Bárbara Rosen, candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por UPE. Y obviamente... Gracias. 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 Gracias.